Tienen cayendo los llamados árboles de la vida derribados por pobladores para expresar su inconformidad contra el gobierno. Ronald Rodríguez Solís nos amplía. La noche de este domingo 13 de mayo, centenares de nicaragüenses se reunieron en diferentes puntos de Managua para derribar estructuras metálicas conocidas como árboles de la vida. La rotonda del periodista estuvo con mayor presencia de capitalinos quienes exigían justicia y paz para nuestro país. La rotonda del periodista estuvo con mayor presencia. La rotonda del periodista estuvo con mayor presencia de capitalinos que exigía a la vida. Quienes se manifestaban en dicha rotonda también decidieron eliminar los rótulos publicitarios del partido de gobierno que se encontraban en los alrededores. Nosotros los nicaragüenses somos unidos ahora, ya no hay más estabilidad en este país, nosotros necesitamos cambiar que la juventud, los jóvenes que han muerto en este país tienen que saber, Nicaragua entera, que aquí hay un pueblo que está luchando por esos muertos. Ya no queremos más orteguismo, ya no queremos a nadie de los murillos, no queremos nada hermano, eso es lo que queremos, queremos la libertad, que todo el mundo en Nicaragua tenga libertad y seamos un país independiente de todo. Otro árbol que fue derribado es el de la rotonda Centroamérica y asimismo los que estaban en diversos puntos de Managua. Con imágenes de José Ángel Díaz en Acción 10.